Los 6 mejores productos para lucir un cabello de ensueño con Linger El Remington secador de pelo Ionic Dree 2200 ha sido una gran elección para mí. Antes de usarlo, siempre tenía problemas con el encrespamiento de mi cabello, pero gracias a la tecnología iónica de este secador, este problema se ha solucionado completamente. Sus 2200 vatios de potencia me han permitido secar mi cabello en menos tiempo, y sus 3 temperaturas y 2 velocidades se adaptan perfectamente a mis necesidades. Además, su gancho para colgar y su rejilla trasera desmontable facilitan su almacenamiento. En definitiva, estoy muy contenta con mi compra. Estoy muy contenta con mi IMETEC Bellissima My Pro Defon Ceramic de F13000. Tengo el cabello rizado y siempre he tenido problemas con el encrespamiento al secarlo. Pero este difusor de aire caliente ha sido un gran descubrimiento para mí. La tecnología cerámica y las dos combinaciones de aire y temperatura me permiten controlar perfectamente el secado de mi cabello. El resultado es un secado delicado, sin efecto encrespamiento y un rizo mucho más definido y bonito. Además, cuenta con una potencia de 700 vatios, por lo que no tengo que esperar mucho tiempo para que mi cabello se seque. Lo recomiendo sin duda a todas las chicas con cabello rizado. Tengo el cabello rizado y siempre ha sido difícil encontrar un difusor que funcione bien. Pero IMETEC Bellissima Diffon Suprima ha cambiado eso. Los 12 dedos del difusor XL distribuyen el aire caliente de manera uniforme para un secado suave. La tecnología cerámica y el aceite de argán nutren mi cabello mientras lo secan. Me encanta que tenga diferentes velocidades y temperaturas para adaptarse a mis necesidades. Además, el ionizador reduce el frizz y mejora el brillo de mi cabello. Definitivamente recomiendo este difusor a cualquier persona con cabello rizado y necesidades de secado suave y efectivo. He estado utilizando el secador de cabello Linger WR 3.0 y debo decir que estoy muy satisfecho con su desempeño. La potencia de 1200W es perfecta para secar mi cabello rápidamente sin dañarlo, y las boquillas y el difusor incluidos me permiten lograr el peinado que deseo con facilidad. La bolsa de viaje es muy conveniente para llevarlo conmigo en mis viajes o al gimnasio. Además, su tamaño mini lo hace muy cómodo para guardar en mi casa. Sin duda recomiendo este secador de cabello para aquellos que buscan calidad y comodidad a un precio razonable. He estado usando el Remington secador de pelo profesional Supercare Pro 2200 durante las últimas semanas y estoy realmente impresionada. El ajuste Supercare hace que el secador sea más suave en mi cabello, reduciendo cualquier daño por calor. Además, el diseño es muy ligero, lo que hace que sea fácil de manejar durante el secado. Me gusta la opción de 3 temperaturas, y 2 velocidades para personalizar mi experiencia de secado. También viene con 2 concentradores y un difusor, lo que lo hace perfecto para cualquier tipo de peinado. Lo recomiendo altamente. Estoy muy contenta con mi nueva adquisición, el secador de pelo Kegin. Este secador profesional es perfecto para mi cabello, pues seca rápidamente y además es iónico, lo que hace que mi cabello quede mucho más suave y brillante. También me gusta que sea muy silencioso, y tenga varias temperaturas y velocidades para adaptarse a mis necesidades. La pantalla LED es útil para saber en qué temperatura y velocidad estoy, y su tamaño compacto lo hace perfecto para llevar en mis viajes. Definitivamente recomiendo este secador de pelo a todas aquellas personas que buscan un producto de alta calidad y rendimiento excepcional. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!